pati chapoy adoradiris ay no son bien feos con mi pati preciosa y es que la gente neta a veces aunque no le haya hecho nadie nada es súper cruel adoradiris pues háganme cuenta que le porque hace poco algunos días pocos dos o tres días pati chapoy la comentarista estrella del programa de la televisora del ajusco ventaneando pues decidió visitar la delegación cuau temo allá en ciudad de méxico en el país mexicano adoradiris entonces pues bueno tenía una reunión con sandra cuevas sandra cuevas ya había sido criticada duramente por algunas series de acciones es que no sé no se sabe si lo que hace sandra cuevas sea lo haga adrede o tenga la intención o diga las mañanas hoy voy a molestar a todo el país haciéndose comentario o diciendo algo el caso es que pues ya se ganó varios botes y a muchos no les cae bien y si a eso le agregamos que pati chapoy se ha ganado también muy buen lugar en este rubro pues imagínense la ahora a las dos juntas y muy contentas y antes antes no lo más increíble ahora diven era que tenían más filtros ojalá y el agua este estuviera con la pureza de todos los filtros que se pusieron pues el caso es que se vean muy bonitas y una se dijo a la otra hay que bonita hay que preciosa pues antes empezó así los comentarios así empezó a venir como jabón de trastes de buena marca doradiris empezó el espumero el espumero el primero pues que creen que pati chapoy decidió hay una modalidad que yo todavía no la encuentro decidió este retirar los comentarios que se hicieron y dijo dijo ay es que es bien y no sentir mi pati preciosa dice no yo retiré los comentarios buenos y malos porque nuestra alcaldesa de la delegación cautemoc no merece un solo comentario negativo y es que aparte de la foto pues pati se estuvo paseando así muy ricky cookie por toda la alcaldía y pues todo parece hacer felicidad adoradiris pues es que hay muchas veces que por ejemplo todo lo que le achacan a mi patia dorada o a la sandra o a andré de dijo no lo dice el segundo no se levantan en la mañana y dicen ay hoy voy a hacer esto para hacerle daño a otra no a veces uno hace cosas y hace que el demás pues bueno lo entiendan de otra manera mis vidas preciosas pero no siempre es para hacerte daño a ti es tú como lo tomas hay que ver lo mejor del lado positivo pues el caso es que se eliminaron los mensajes pero de la cuenta de sandra y todavía ahorita yo yo mejor me bendigo la mis labios para no decir nada malo ni de mi chapis ni de mi sandra preciosa pues ojalá y esa amistad no se vea mermada por los comentarios que haya dicho toda la ciudadanía es que pues ahora mismo las dos son muy populares en buena onda adoradiris el chistecillo de brillo a bailar por no en all platforms no me se vea bien pero disponible a todas las plataformas le mando un saludo a mí a ti hasta colombia la amo a toda tu familia adoradiris y